En realidad, en la instancia siguiente tendría que enfrentarse contra el locomotiv Lipsic de la entonces Alemania Democrática, pero todavía no lo sabían. Recordemos que esto siempre se ha hecho por sorteo. Nunca ha habido un cuadro fijo. Una instancia más para Rénica. Los napolitanos, si bien de visitante no solían meter en la cancha un equipo demasiado audaz, sí, no tenía ningún tipo de duda en cuanto a querer definir el partido con una victoria. Fíjense la cantidad de cosas que le tiran a Diego Valle, uno sabe de qué se trataba, pero que le tiraban de todo, le tiraban de todo. Y, claro, los jugadores griegos que piden por favor que se tranquilicen, los hinchas. El árbitro, que si no me equivoco es Sandor Poul, el húngaro que viene de dirigir, que está considerado uno de los mejores árbitros del mundo en este momento, y que viene de dirigir la final de la Copa de la Liga de Campeones, la última semana entre Borussia Dortmund y Juventus, que recién ahora dice que se puede seguir jugando, aunque más de uno va a seguir tirándole cosas a Diego en este tiro de esquina. Le pega a Maradona, la pelota va abajo, recuperada por Rénica. El centro, un cabezazo, una posibilidad más. Para Careca, la pelota que se va desviada después de la muy buena habilitación de Ferrari, el brasileño que no consigue poner el 2 a 1. Como podían ver, mejores ventajas o mejores diferencias, entonces, para el equipo italiano. En realidad era Franchini nomás quien cabeceaba para que después volviera a cabecear Careca. Certago, que es el autor del único gol del equipo griego que es quien habilitaba hacia la derecha, igualmente el dominio de los griegos no terminaba siendo demasiado ostensible, no para presionar lo suficiente al equipo italiano, que ahora se metía demasiado atrás, quizás peligrosamente atrás, Fernando con una muy buena jugada y una gran respuesta de Giuliani. Otra vez Giuliani atento y la pelota que se va desviada. No había gran riesgo de eliminación ya a esta altura, por el hecho que les decía, necesitaba dos goles el equipo griego para poder eliminar al Napoli. En una primera rueda que, por ejemplo, enfrentó al Sporting de Lisboa con el Ajax de Holanda, como para que tengan una idea de lo difícil que podía llegar a ser superar alguna instancia según como viene el sorteo. Maradona, Diego haciendo sus dibujos, armando un contraataque, la pausa, la descarga y termina siendo imprecisa y después Caranante con el rechazo. Ahora la presión, una vez más, de los griegos, Rénica. Se duerme la defensa a través de Fusi, un derechazo y otra vez Giuliani, en este caso, haciendo un poquito de show también. Ahí lo vemos otra vez. Otra vez, Sertaros que intentaba, después de haber hecho el único gol de su equipo y la buena respuesta del arquero italiano. Impreciso Alemao. Fusi que rechaza, Corradini que no terminaba de hacerla bien. Ya cualquiera se mandaba con tal de ayudar a la presión del equipo griego. Sin embargo, no va a haber tiempo para más. Uno a uno, el Napoli, con la suma de dos a uno, ya estaba en la segunda rueda. Dos instantes en Turín.